Bienvenido al curso de drones de DJI que te enseñará a posprocesar tus fotografías aéreas 360 como un crack. Mi nombre es Mario Carvajal, soy fotógrafo especializado en imágenes aéreas usando drones y helicópteros en Latinoamérica, Europa y Norteamérica. Con una trayectoria de más de 10 años he trabajado para importantes marcas del sector turístico. Al finalizar este curso los estudiantes estarán en capacidad de posprocesar desde el RAU una fotografía aérea de calidad premium que superará de lejos los resultados automáticos que tendría un piloto común. Los estudiantes pasarán de publicar fotos normales a fotos espectaculares que no pasarán desapercibidas en las redes sociales. Todo el proceso estará basado en este diagrama. Revelaremos las fotos en Lightroom con técnicas avanzadas de compensación de luz. Pegaremos las fotos con Ptegi dejando una costura perfecta gracias a técnicas como Viewpoint y retocaremos en Photoshop la imagen incorporando cielos falsos, destellos y resplandores. En este curso se sentirán muy cómodos los pilotos cansados de hacer fotos 360 de forma automática. También los fotógrafos panoramistas que necesiten hacer fotos aéreas. Ojalá eso